El jefe del gabinete del presidente vino al Congreso. Luego de reunirse con legisladores demócratas, algunos participantes en el encuentro aseguran que Kelly les dijo que Estados Unidos nunca construiría un muro físico en la frontera con México y que algunas de las promesas de campaña Trump las hizo estando desinformado. Y eso no fue todo. Por primera vez John Kelly clarificó por qué trajo a republicanos al encuentro en la Casa Blanca donde el presidente rechazó tajantemente una propuesta bipartidista la semana pasada. Hubo un número de senadores que no fueron consultados como el senador Tom Cotton y David Perdue, dijo el jefe del gabinete. Se refería a los senadores considerados como los más antimigrantes y eso confirma por qué los miembros del caucus hispano salieron con las manos vacías de su reunión con Kelly. Nosotros estamos dispuestos a darle más cuestiones de seguridad fronteriza, que fue lo que nos pidieron a nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a tomar el sistema de inmigración. Es decir, no quieren hacer un pacto para que familiares de inmigrantes legales no puedan venir al país, algo que busca la administración. Kelly se comprometió a evaluar una nueva propuesta bipartidista que fue presentada ayer en la Cámara Baja que daría un alivio condicional a los Dreamers y reforzaría la seguridad fronteriza. Después del encuentro con el caucus hispano, el general Kelly tuvo otra reunión aquí en este salón, pero esta vez la cita era con legisladores republicanos de la Cámara Baja. En la reunión estaban los tres representantes hispanos de la Florida, con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. Vamos a seguir trabajando con la Casa Blanca. La Casa Blanca está comprometida con proveer una solución permanente para los jóvenes del programa DACA, inclusive que puedan tener ellos un camino a la ciudadanía. En medio de más protestas y arrestos de Dreamers, lo que por ahora está claro es que a dos días de un posible cierre del gobierno federal, el enfrentamiento entre demócratas y republicanos mantiene a DACA en un língua. El republicano Lindsey Graham se revela y dice que no votará a favor del presupuesto de su partido si no tiene un alivio para DACA. En Washington, Claudio Ceda, Univision.